Desde los cuatro que me encontraron esta enfermedad, de ahí siempre me están derivando por algún tema hasta que pudieron más o menos encontrar la forma de que los tumores dejen de comer la médula ósea. Hay más o menos cada un año, dos años es que tengo control. Y ahora, bueno, nuevamente tengo que viajar para ver cómo es que sigue eso. Controles, cirugía, bueno, todo lo que un tratamiento lleva adelante. Tenés la obra social del Estado, CEF, pero lamentablemente no te alcanza, ¿no? Por eso es que, bueno, lanzaste también un bono de contribución para que te ayuden. Claro, sí. Ellos lo que me cubren es los pasajes y el hospital. Por día me dan una ayuda que no alcanza. Así que yo todos los años con mi familia organizamos, si no hacemos bonos, estamos haciendo comida para poder solventar los gastos, que es más que nada el hotel, que es lo más caro. O la comida por día también. ¿Cuándo viajás, cuánto tiempo más o menos estás en Buenos Aires? Siempre tengo la fecha de ida, pero no de vuelta. Ahora la idea es ir dos semanas. Depende cómo salgan los estudios, que digan los doctores. Y si me tienen que volver a operar, ya es meses estando allá. La última vez que fuiste, tuviste mucho tiempo, digamos. Eso también te va como cansando, ¿no? Toda esta situación. Sí, cansa, pero uno se acostumbra, trata de buscarle siempre el lado positivo más que voy desde chica. Lo que más lleva su tiempo es cuando me operan, porque es la cadera, es aprender a caminar, volver a hacer todo de cero. Además, la quinesio y todo, los doctores prefieren que me quede allá en vez de mandarme otra vez para acá. ¿Cuántos años tenés tanto? 23. O sea, que desde muy chiquita tenés que estar pasando por esto, ¿no? Por, bueno, hospitales, cirugías. ¿Cómo la llevas? Porque, bueno, te noto, a pesar de que es algo que obviamente no quisiste que te pase, como, bueno, con buena onda y positiva de que esto va, en algún momento va a ser mejor para vos. Claro, sí. Y la verdad que lo llevo bien, como dije, ya me acostumbras vivir en hospitales. Entonces, lo bueno es que, bueno, mi familia es mi sostén, la que siempre está ahí apoyando. Pero, lamentablemente, no queda otra que acostumbrarse y esperar a que el día de mañana ver qué solución encuentran.